Hola que tal, yo soy JM Montaño El peinado de lado es uno de los peinados más clásicos que podemos ver en varios hombres Y esto se debe a que es uno de los peinados que mejor les queda a la mayoría de los rostros Además de que también es fácil de llevar O por lo menos eso es lo que muchos hombres creen y salen mal peinados a la calle Hoy te diré el secreto para peinarte y llevar tu cabello de lado y verte muy bien Lo primero y algo muy importante para poder lograr muy bien este peinado Es tener nuestro cabello húmedo, entonces puede ser saliendo de bañarnos No tiene que estar completamente mojado, simplemente como que esté medio húmedo O incluso con un spray le puedes echar un poco de agua a tu cabello y ya con eso está Luego de aquí vas a tomar tu cepillo o tu peine o lo que tengas para peinarte Y vas a hacerlo todo, todo, todo tu cabello hacia atrás Yo sé que normalmente la gente creería que luego, luego hay que hacer nuestro cabello a un lado Y empezar a hacer todas las separaciones y divisiones Pero mi recomendación para que lo puedas hacer perfecto y se te vea mucho mejor este peinado Es primero comienza a hacer todo tu cabello hacia atrás De esta forma vamos a lograr darle un estilo y un look un tanto diferente Y al mismo tiempo vamos a hacer que se le dé cierto volumen Y el ir acostumbrando tu cabello hacia atrás va a hacer que ese volumen haga que se vea mejor tu cabello Cuando lo peines de lado y no se vea todo como un peinado de Benito Juárez O como si una vaca te lamió, te chupó el cabello ahí Sino como algo con estilo, algo que se vea bien Ya que lo peinaste hacia atrás todo completamente Vas a tomar algún aceite o algún producto que te ayude para poder moldear fácilmente tu cabello Yo te recomiendo un aceite porque eso va a ayudar a nutrir y a proteger tu cabello Además que cuando ahorita vamos a utilizar la secadora Eso te va a ayudar muchísimo a protegerlo de la temperatura Calentamos un poco el aceite en nuestras manos Y entonces si empezamos a ponerlo sobre nuestro cabello No olvides muy importante las puntas, o sea la parte de hasta atrás Es algo que no puedes olvidar para nada Y una vez que ya pusiste el aceite sobre tu cabello, las puntas como te recuerdo Vas a volver a tomar tu cepillo y vas a volver a cepillar todo, todo tu cabello hacia atrás Esto es para ayudar a que el aceite pueda entrar en aquellos cabellitos que quizás con tus manos no pudiste Sino que logre penetrar un poco mejor el aceite De esta forma va a mejorar nuestro cabello, va a mejorar también nuestro peinado Y va a hacer que esté más sano Este tipo de peinado yo lo recomiendo muchísimo para las personas que son de cabello corto a medio Pero sinceramente para las personas que son de cabello medio Creo como el largo que yo tengo aproximadamente Creo que se les va a ver muy bien porque se va a poder destacar más este estilo Luego de haber cepillado vamos a necesitar nuestra secadora Lo que vamos a hacer con nuestra secadora es llevar nuestro cabello hacia atrás Vamos a secarlo aproximadamente por un minuto, minuto y medio, máximo dos minutos hacia atrás No debe estar completamente seco ni tampoco debemos de llevar todo nuestro cabello hacia atrás Secando con la secadora Sino que solamente como para irle dando un poco de volumen para nuestro peinado final Mientras secamos vamos a estar peinando también nuestro cabello hacia atrás con nuestro cepillo, con nuestro peine Ya que estuvimos por como te digo un minuto, minuto y medio, máximo dos minutos No debe estar seco, no debes de dejar seco, seco tu cabello Si tú alcanzas a ver aquí mi cabello un poco está aún húmedo Aún se puede ver que está húmedo mi cabello Pero al llevarlo hacia atrás esto es lo que estamos buscando Como darle un poco de volumen, tampoco es exageradamente el volumen lo que estamos buscando Como mucho, mucho, mucho volumen en esta primera parte Simplemente es un poco levantadito el cabello Que se vea más o menos como tú lo ves aquí Si te das cuenta tiene poco volumen Luego vas a aplicar un poco de espuma para peinar sobre tu cabello Pero es muy poca, tampoco hay que bañar nuestro cabello en espuma Solamente es literal como un así, uno Y no exageremos, de hecho esto es un poquito más de lo necesario Pero esta cosa no me da menos del un pum Entonces lo tomamos en nuestras manos Lo esparcimos perfectamente Y ahora sí llevamos este producto hacia nuestro cabello Ya que lo llevamos a todo nuestro cabello Entonces lo peinamos Siempre hay que acomodar el cabello hacia atrás Es muy importante que todos los productos que estemos poniendo Tanto el aceite como la espuma para peinar Sean peinándolos hacia atrás Entonces ya pusimos la espuma para peinar Toda sobre nuestro cabello hacia atrás Y ahora sigue seguir peinando Pero ahora sí vamos a ir acomodando el cabello hacia el lado Que lo queremos acomodar Ya sea del lado izquierdo o del lado derecho Como a ti te guste Como se acomode más para tu tipo de rostro Porque esto es una parte muy importante Que muy pocas personas han hablado cuando hacen este peinado El lado que te lo acomodes Te va a ayudar y beneficiar mucho para tu tipo de rostro Muchas veces, no sé si les pasa Se peinan hacia el lado izquierdo O se peinan hacia el lado derecho Y ustedes dicen No me gusta como se me ve hacia el lado izquierdo Pero ustedes se peinan hacia el lado derecho Y no les gusta Y les gusta más como se ven para el lado izquierdo O se peinan para el lado izquierdo Pero les gusta más como se ven para el lado derecho Esto tiene que ver mucho con la estructura de su cara Y el como el tipo de peinado y el lado al que se estén acomodando el cabello Va a hacer como se moldee diferente Y la forma visual de su rostro cambie Por así decirlo No es que la forma de su rostro vaya a cambiar Pero sí la forma en que las personas ven la forma de su rostro Y la estructura cambia mucho Dependiendo hacia qué lado se acomode en el cabello Entonces ustedes se paran frente al espejo Y van a checar hacia qué lado se les ve mejor el cabello Si al lado derecho o al lado izquierdo Y a ese lado se van a peinar Y entonces van a tomar ustedes su secadora Y ahora sí van a ir moldeando con la secadora Hacia el lado que se quieren peinar Por ejemplo, yo me quiero peinar hacia el lado derecho Entonces van a ir haciendo su cabello de atrás hacia adelante Recuerden, es de atrás hacia adelante Y hacia el lado que lo quieren acomodar Esto de atrás hacia adelante y no directamente hacia el lado Es para hacer que el volumen del cabello sea un poco superior Y pueda tener mayor visibilidad en este corte Otro punto importante a considerar al momento de hacer este peinado Es dónde se te va a hacer la raya No podemos llevar la raya tan abajo Ni tampoco tan arriba Mi recomendación es Aquí tenemos la zona de las entradas Por así decirlo Aquí es normalmente donde a las personas se les suele hacer una entrada Aquí o acá Entonces es, vas a tomar donde está la entrada Donde está como el principio de la entrada Hacia acá arriba Como si te das cuenta Como esta zona Entonces de esta zona Es todo lo que vas a llevar hacia acá De esta zona de arriba de tu entrada Donde comienza prácticamente De aquí hacia el lado Es lo que vas a peinar Todo esto es donde debe de ir la línea De aquí hacia atrás Es donde tiene que ir una línea Entonces ahora sí ya Con nuestra secadora Comenzamos a peinarlo Recuerda de atrás hacia adelante Desde el punto que te dije O que tú marques No olvides poner la secadora Aquí en la parte de enfrente Toda esta parte de enfrente Es algo que debes de secar Para poder darle ese volumen Muchas personas quizás se pregunten Pero por qué si queremos darle volumen Porque no lo hacemos secándolo Hacia el lado contrario Esto se debe a que No queremos dar un volumen exagerado Con este peinado Simplemente queremos que se vea Algo limpio Algo estético Bien Pero tampoco como les digo Ese el amido de vaque Entonces con el secarlo solamente Aquí arriba De aquí directo Y peinándolo hacia el lado Que lo quieres acomodar Con eso vamos a lograr El volumen suficiente Para este peinado Y que se vea bien Ya que les haya quedado Algo semi seco Su cabello No tiene que quedar Seco seco Nunca en este peinado O casi en ningún peinado En la mayoría de ellos No debe de quedar nunca El cabello Tan 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 Seco 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 o quemado Tiene que quedar Semi seco Si prácticamente seco Pero aún con cierta humedad De hecho el aceite Eso es lo que nos va a ayudar Para que el cabello Nunca se seque tanto Tanto Y no se debe de secar Tanto el cabello Se los digo como consejo Porque después Al momento en que aplicamos Un producto para peinar El cabello está tan tan seco Que batallamos demasiado En aplicar ese producto Para peinar Ya sea una cera O algún otro producto Una pomada O lo que ustedes estén aplicando En ese momento Entonces ya terminamos De secar nuestro cabello Un tip extra Que les puedo dar Es que sequen el cabello Aquí solamente En esta zona Hacia arriba Para poder darle Un cierto volumen Como les digo No es darle mucho Mucho volumen A esto Ustedes incluso aquí Pueden ver El volumen Que se generó En mi cabello Y si es un poquito Demasiado Pero no es tanto Y ahorita Incluso con el producto Para peinar Se va a aplacar Un poco Y así es como Quedó ya mi cabello Después de secarse Este lado Ustedes tienen Dos opciones Para hacer Ya sea con la misma Secadora Llevar su cabello Junto con su cepillo Poner la secadora Aquí enfrente Y llevarla Hacia atrás Para darle Un estilo Diferente O pueden dejarlo Caer natural Aquí el cabello Ustedes Ahora si que deciden Es en el gusto Y como ustedes prefieran Y como mejor Se les acomode El cabello Ustedes Y ahora si El último paso Que queda Es aplicar un poco De algún producto Para peinar Pero es muy poco O sea ustedes Pueden darse cuenta Que es poco producto Quizás en la cámara Se vea un poco más De lo que realmente es Pero es muy 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 poco Y también depende El producto Que ustedes estén utilizando Y les recomiendo más Un terminado Mate Para este peinado Esta cera Que estoy utilizando No es tanto la correcta Porque no tiene un terminado Tan 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 mate Pero pues ya La calentamos En las palmas De nuestras manos Y yo les recomiendo Siempre No se vayan directamente Sobre el peinado En la parte de arriba Comiencen por el peinado De lado Esta partecita Aquí Acávense Lo que es el producto Y luego otra vez Vuelven a ponerlo En sus manos A calentar Lo que les quedó Repiten Y ahora sí Con lo que les quedó Del producto Van a ponerlo Aquí En la parte De su cabello Y en esta zona Ahora sí ¿Por qué lo hago? Y se los recomiendo yo De esta forma Porque normalmente Cuando nosotros Nos llevamos directamente El producto En nuestro cabello Así a peinar Nos quedan ciertas partes O plastas O partículas O no sé Como lo quieren decir Ustedes nos quedan aquí Blanco en nuestro cabello Y eso Pues no se ve bien O se batalla mucho En deshacerlo O al momento En que los hacemos Esos cabellitos Se quedan como muy rígidos Muy duros Y pues normalmente Esta parte del lado Es como que más fácil De disolver Y si queda aquí Un tanto aplastado Un tanto diferente No es tan importante Como aquí La parte de enfrente Siento yo No sé Ahora sí Opinión de ustedes Y pues ya Cuando logremos Acabentar Pues ya podemos Esparcir un poco mejor El cabello Y pues así Es como se termina Viendo este peinadito Como les digo Es un peinado De lado clásico Normal Como muchos Podrían pensar Que lo pueden llevar Pero sin llevarlo Como Benito Juárez Sin que sea Ese lado súper lamido Sino con algo de estilo Con algo de onda Que algo nos haga ver Diferentes Un corte limpio Un peinado limpio Pero con un estilo Muy moderno Como ustedes pueden Darse cuenta Aquí llevamos Un poco de volumen Y ya aquí Pues lo llevamos Hacia el lado Esta parte de aquí Como se dan cuenta El partidito Donde les digo La parte aquí Queda ya la parte de atrás Yo la suelo llevar Hacia atrás No recomiendo Siempre No llevar todo El peinado de lado Incluso la parte de atrás No A mí me gusta más Como un cortecito Más diferente Un peinadito Mejor dicho Más diferente Sino que la parte de atrás Llevarla hacia atrás Y luego solamente aquí Partirlo un poco Hacia el lado Y pues ya Aquí está El volumen Como les digo En la parte de enfrente Ahora sí que los toques finales Y los gustos Que ustedes le quieran dar Como por ejemplo Este punta final Ustedes la pueden llevar Toda hacia atrás Peinar toda esta parte Hacia atrás O llevar un poco más Así O llevar como De esta forma Un poco más Hacia enfrente Hacia el cabello Como se dan cuenta Aquí yo la llevo Un poco más hacia acá O la pueden llevar Ustedes más Hacia atrás Nada más acomodar Que no se vea Tanto volumen Recuerden Esta parte de enfrente No debe llevar Mucho, mucho volumen Así que tengan mucho cuidado Con esto No se vayan a pasar De volumen En esta parte de enfrente Y le vayan a dar Mucho volumen Por eso es que Tenemos que secar Nuestro cabello Hacia el lado Que lo vamos a peinar Y no hacia el lado contrario Para no llenarnos De volumen Tanto en la parte de enfrente Como vean Ustedes Ahora sí que Deciden Algunos cambios Algunos toques Aquí al final Ustedes pueden aplicar Alguna laca Algún spray fijador Para pues ahora sí Fijar este peinado En mi caso A mí me gusta mucho Llevar los peinados naturales Entonces así Me gusta como se ve Así lo llevo yo Incluso cuando salgo a la calle Sí puede ser que se me mueva Un poco Muy poco La verdad Porque con todos los pasos Como se dieron cuenta Son muchos pasos microscópicos Que llevamos Y hacemos Entonces cuando salgo a la calle Sí se me puede mover un poco El cabello Pero siempre regresa A su estado natural O normal El peinado Como lo hice Por todos los pasos Y procesos que llevamos Entonces ya depende de ustedes Si quieren aplicarle laca Para fijar este peinado O si lo quieren dejar Simplemente así Ahora sí que es gusto de ustedes Ahora sí Vienen las tomas 360 Para que ustedes puedan ver Cómo quedó este peinado Por todos los ángulos Y pues bueno muchachones Eso es todo por el video El día de hoy Espero te haya gustado Y hayas aprendido Un nuevo peinado El día de hoy Yo encantado Poder traerte Más peinados Si tú quieres que traiga Más peinados Dejame lo acá abajo En los comentarios Y dale like A este video Y no olvides seguirme A mí en mi Instagram Es ahí donde estoy En constante contacto contigo Y siempre siempre Estoy compartiendo Más consejos Y contenido Que seguro Te va a servir Y funcionar Para llevar un mejor cabello En este 2021 Y si te estás dejando Crecer el cabello No olvides suscribirte A este canal Porque aquí les subo Contenido de todo Para este 2021 Desde cuidarse el cabello Cómo peinarlo Cómo tenerlo largo Cómo cuidar su piel Próximamente Les voy a estar subiendo Más contenido de cuidado De la piel Y cómo eliminar el acné Así que Suscríbete en este momento Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck ¡Gracias!